El prófugo Norman Quijano confiesa que alguien le dio el pitazo para que huyera del país. ¿Habrá sido su amigo, el mismísimo exfiscal Raúl Melara? ¡Escapa de aquí, monja! Además, Quijano está afligido porque las sesiones del Parlacen tendrán que ser presenciales. ¡Noooo! 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 Dice que por nada del mundo vuelve a El Salvador. Ve qué bonito, chulada, chuladita. ¡Sinvergüenza! Y comenzaron las entrevistas para elegir al nuevo procurador de los derechos humanos. Cinco candidatos fueron entrevistados, entre ellos la versión tuneada y remasterizada de Mario, la salpora cibernética. ¡Ajá, se mamó! Así le dicen en Twitter. No vayan a decir que yo le puse el apodo porque yo no fui. Siempre le echan el muertito a uno, te acuerde. Está bien chistoso de la salpora. Por supuesto, Apolonio Tobar busca la reelección, pero los diputados de Nuevas Ideas le sacaron los chanchullos al sol. Resulta que cuando Apolonio trabajaba en la asamblea, les pasaba una pequeña donación de 190 dólares mensuales a sus amigos del FMLN. ¡Ve qué bonito, chuladita! ¡Ve qué bonito! ¿Cuál donación? ¡Extorsión se llama eso! Además, el diputado Cristian Guevara también puso en jaque a Apolonio. Le preguntaron cuántos empleados nuevos habían contratado y dijo que no tenía ni idea. ¡Ay, Apolonio, ni cómo ayudarte! ¿Cuántas contrataciones ha realizado en los últimos tres meses? No tiene idea. ¿No tiene idea? Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y en los golazos y nuegadazos de Don Prudencio nos trae más sobre el caso del comisionado. Alex Umanzor despotrica contra el fiscal y nuevamente contra la diputada Alexia Rivas. Además, dice que él apoya a los mareros. Ahora, ¿qué demonios se le metió a este? Además, Chiquillo Periquillo también se suma a la lista de los que prometen ofrendar la vida. Al igual que Portillo Cuadra, que sigue sin cumplirnos esa bonita promesa. ¡Vamos a ofrendar la vida! Y Portillo ladra como la chimoltrufia. Vuelve a contradecirse. Como dice una cosa, dice otra. Y Ronald Umaña dijo que la oposición tiene grandes líderes. Como Claudita Ortiz y como Fortín Magaña. ¿Qué demonio lo poseyó a este para decir tremenda payasada? ¿El demonio de Cocolito? ¿El demonio de It? ¿O el demonio de Binky el payaso? Esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta. ¿Está claro? ¡Ok, Polilla! Soy José Valladares, poseído los jueves y los domingos por el demonio de José Youtuber. Que me hace decir chistes, hacer memes y poner a poros. Y esto es un nuevo episodio de tu programa favorito de YouTube. Escenario Político 2.0. ¿Cuál otro, señores? No hay competencia. ¡Comenzamos! Reapareció uno de los tantos prófugos de la clica marenera. Mejor conocida como el partido de mareros, republicanos, extorsionistas del Salvador. El ilustre Norman Quijano, compañero de fórmula del excelentísimo y correcto diputado Portillo Cuadra. Quijano actualmente es diputado del Parlamento Centroamericano y fue desaforado en diciembre pasado por la nueva Asamblea Legislativa por imputársele los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Como todos sabemos, el dueño del nylon se dio a la fuga el 30 de abril del 2021, un día antes de que entrara la nueva Asamblea. Recordemos que el primero de mayo del mismo año fue el mismo exfiscal Raúl Melara, amiguísimo de Norman Quijano, quien presentó una nueva solicitud de antejuicio para quitarle el fuero a Norman, porque la primera vez que intentaron quitarle el fuero, sus amigos marineros lo blindaron. Entonces Melara esperó que terminara el periodo para volver a pedir el desafuero. Pero, remembremos, cuando Melara llegó a la Asamblea a decirnos que Norman Quijano se había fugado. El día de ayer, mientras realizábamos las coordinaciones pertinentes para poder emitir una orden de detención en contra del exdiputado Quijano, fuimos notificados por parte de Migración de que éste había salido del país en horas de la tarde por vía terrestre. Esto es lamentable porque nos impide ponerlo a disposición de las autoridades a la brevedad, y lo cual nos ratifica que evidentemente existía un peligro de fuga, el cual ya se ha materializado en este momento. Una de las hipótesis de ese momento fue que el mismo exfiscal Melara fue quien puso sobre aviso a Quijano para que huyera del país y no lo detuvieran, pues se confirmaron nuestras sospechas esta semana. El mismo Norman Quijano confesó en una de las sesiones del Parlacen que efectivamente alguien le avisó, alguien le dio el pitazo, alguien le dijo mira el primero de mayo vamos a presentar otra vez la acusación contra vos, así que mejor andate, y por eso miren salió virado con la mujer para Honduras. Él lo confiesa de su propia boca. Sin embargo, el primero de mayo cuando se instala la nueva asamblea legislativa que el presidente actual toma mayoría prácticamente incluso absoluta porque la mayoría calificada son 56 y él obtiene prácticamente 60 diputados, inmediatamente el mismo día que toman posesión el primero de mayo del año pasado, presentan una petición de nuevo, de nuevo repito, de antejuicio contra este servidor. Afortunadamente yo fui advertido, afortunadamente yo fui advertido y salí con mi esposa para la República de Honduras, ella era diplomática de Honduras en El Salvador y eso me imposibilitó regresar a mi país. Hoy gana este sinvergüenza, todavía dice afortunadamente fui advertido y me fugué a Honduras como la rata que soy. Hágame usted el favor, o sea que afortunadamente logré escapar de la justicia. Es que son sinvergüenzas. Obviamente el tamal ya estaba armado, fue la misma fiscalía quien le dio el pitazo a Norman para que se fuera. Melara llegó a la asamblea solo a hacer el show, hacer el numerito de que lo iban a denunciar otra vez, pero el taco así empeinado, ah no, cero apodos, pero Norman Quijano ya estaba sobre aviso. El numerito lo hizo Melara para que dijeran que era un fiscal independiente y que perseguía también a los marineros, pero eso era mentira. Melara siempre fue un fiscal impuesto por los areneros. Nunca fue un fiscal independiente como dicen los gorgojos y por eso es que lloraron y le pusieron queja a medio mundo porque destituyeron a Melara, porque era su títere. Acá el asunto es que al sinvergüenza de Quijano no le da pena decir que me advirtieron que me fuera, hágame usted el favor. Y todavía dice la oposición que antes teníamos un sistema judicial magnífico, que vivíamos en el reino de la democracia, en el estado de derecho perfecto, dicen Ronald Umaña y Fortín Magaña. Y los mismos areneros que salen hablando de respetar al estado de derecho, siguen defendiendo a este viejo cínico de Norman Quijano. Es que qué barbaridad, señores. Pero bueno, si estas confesiones de Norman Quijano de esta semana le parecieron insólitas, aunque no nos debería de sorprender el cinismo de estos, espérese a oír porque el cinismo sigue. Es que los areneros son la gente más cínica y sinvergüenza del mundo. Si todos tienen maestría en cinismo. Pues resulta que Norman Quijano anda afligido porque las sesiones del Parlasen ya no van a ser solamente virtuales. Ya no van a ser solamente en línea, sino que tienen que ser presenciales. Lo que significa que Norman Quijano tendría que regresar a El Salvador. Pero como a este le vale queso, cumplir con su trabajo y por obvias razones no va a venir. Entonces está pidiendo que las sesiones sean híbridas. Es decir, que ellos eligen presencial o en línea. Pero el reglamento dice que solamente puede ser en línea si presentan una constancia médica. Y él dice que él no quiere estar presentando las constancias médicas porque le da hueva. Y además no quiere mentir porque no esté enfermo. Lo que pasa es que no quiere regresar al país porque lo chuchan. Y entonces se está poniendo los moños el señor. Es que son cínicos. Chuladita de personaje, tío guarde. Y el correcto deportivo ladra defendiendo a su amigo de toda la vida. Ay, chuladita. Esto no viene al caso. El punto es que la bancada de El Salvador tomó la decisión, no obstante que la directriz semanada de la directiva del Parlase es que las sesiones de la bancada se tienen que hacer híbridas. En el caso de El Salvador lo han dejado híbrido solamente si la ausencia es para quien presenta una constancia médica. Yo no voy a mentir ni voy a estar mandando constancia médica cada mes que la bancada nacional tiene. Yo sencillamente, y entiendo que le han permitido participar a mi diputada suplente, la licenciada Palacios, pero el punto es de que cuando yo pregunté el por qué no habilitaban a mi suplente era porque la suplencia solo se, diría yo, la ausencia, las sesiones de dictaminaron que iban a ser presenciales y que solo podía ser híbrida por motivos de salud siempre y cuando se presentara constancia médica. Entonces ahí es donde yo tengo la dificultad. Entonces si puede dejarse aclarado en el reglamento de que las decisiones de convocatorias deben de ser acatando las decisiones de la directiva del Parlamento y no de la bancada para que pues mi suplente con pleno derecho pueda participar con voz y voto. Así me intervenció don presidente y lamento haber tenido que mencionar casos particulares en mi país. ¿Ve qué bonito, chulada, este delincuente todavía pidiendo gustos? Todavía dice yo no voy a presentar constancia médica, a mí me vale que eso. Es que son igualitos a la Margarita Escobar que si solo enferma le dio churria de tanto comer churrito, pero jamás presentó constancia médica. Es que miren los areneros cínicos hasta la sepultura. Pero acá lo más indignante es que a este viejo le siguen pagando. Lo más indignante es cómo el Parlacen permiten que un delincuente confeso siga siendo diputado. Acaba de confesar que huyó del país porque se lo advirtieron, que es un prófugo. Ve qué chulada. No por gusto le llaman al Parlacen la guarida de los corruptos porque los solapan, los chinchinean. ¿Cómo vamos a tomar en serio el Parlacen si se entienden a un delincuente confeso? Dios guarde. Es que el Parlacen ya ni debería de existir porque protegen a este tipo de zánganos. Y además no aportan nada al salvador. El salvador fuera del Parlacen. ¿Quién vota por eso? Amén, hermano. En otro orden de noticias, esta semana comenzaron las entrevistas para elegir al nuevo procurador de los derechos humanos. La comisión política inició las primeras entrevistas en las que participaron los primeros cinco candidatos. Entre ellos la versión remasterizada, bien peinada, con todo y queratina. La versión bien vestida de Mario Gómez, la salpora cibernética. Así le dicen en Twitter. No voy a decir que yo, porque solo a mí me achacan los apodios. Solo los repito. Las otras entrevistadas fueron dos señoras, otro señor y nada más y nada menos que tu tío Apolonio Tobá, que quiere seguir mordiendo el hueso. Ahí anda de barbero con todos los ministros dándoles premios para que lo reelijan, pero creo que se va a quedar con las ganas. Y así como sabíamos que Melara fue impuesto por Marena, Apolonio fue impuesto por el FMLN. Porque estos de la oposición que ahora critican tanto, se repartían a los funcionarios. Y le salían al pueblo con la mentira de que Arena y el FMLN eran enemigos, pero no. Era un matrimonio. Hacían chanchullos juntos, pactos. Se repartían funcionarios, se hacían favorcitos. Se autoprotegían para robarnos de lo lindo. Y Arena imponía a su fiscal, el FMLN a su procurador y Rodolfo Parker al de la corte de cuentas. Pues qué chuladita era antes. Y eso les parecía democracia esto, tío guarde. Pues Apolonio, que es más veleta que aquella canción de la Lucerito. Veleta, no sabes a dónde vas. Estaba afiliado al FMLN cuando trabajó en la asamblea y de su salario le pasaba 190 dólares mensuales a la fracción del FMLN. En concepto de donación baja, los del FMLN extorsionaban a sus empleados. ¿Para qué les pasaran ese pistillo para financiar el partido? Pues la diputada Sueci Callejas puso en jaque a Apolonio y lo cuestionó sobre esa bonita donación que le daba don Apolonio Tobar al FMLN cuando trabajó en la asamblea. Antes de ser procurador. Estaba inscrito como donante del FMLN. Sí, yo me... ¿Quisiera reconsiderar? Sí, yo... No, no voy a reconsiderar. Quisiera explicarle, diputada, con todo respeto. Yo me he expresado en varias oportunidades. Todo es con respeto acá. Muchas gracias. Yo me he expresado sobre el tema en una enorme cantidad de oportunidades y siempre he explicado que yo laboré en esta asamblea legislativa, no para el partido de FMLN, sino para la asamblea legislativa, pero adscrito, digamos, a la fracción del FMLN en el tiempo que estuve. Y se me pidió una colaboración que servía a lo mejor para comprar café, a lo mejor para comprar papel toalla, a lo mejor para comprar enceres de oficina, pero que 190 dólares no creo yo que sea considerado como una cantidad para financiar un proyecto político. Me parece que es una extrapolación, afirmar que es el financista de un partido político con 190 dólares. ¿Con qué frecuencia pagaban los 190 dólares? Y, para aclarar, ¿los 190 dólares se les depositaban al FMLN como partido de sus cuentas o a la asamblea como aportación por ser empleado? Desconozco, solo me aparecía el descuento en planilla, estuve un año trabajando en la asamblea. ¿Y el descuento le aparecía según qué institución? Porque no hay ningún descuento en planilla que aparezca solamente como descuento en colonia. ¿La operación al FMLN? Sí, sí. Ah, ok. Muchas gracias. Me parece que así es. Oiganlo, no Apolonio acepta. Eras achichincle del FMLN. Ni siquiera estabas preparado ni capacitado para ser procurador y ya lo descubrimos. Y precisamente los correctos de la oposición metieron a todos sus amigos en la asamblea y crearon plazas inventadas de asesores. Asesores de chicles, asesores de zapatos, asesores de moscas, asesores de focos, asesores de mouse. Pero era pura gente que llegaba a calentar la silla. Y luego estaban los asesores de los asesores de los asesores y así un montón de plazas que inventaron para justificar estas donaciones que le daban al partido. Así como esta de Apolonio que le daba 200 pesitos mensuales al FMLN. Ve qué bonito. Ve qué bonito. Y también inventaron las plazas fantasmas con salarios altísimos. Y los partidos se quedaban con ese pisto. Y le daban a la tal persona como un 10%. Ese era el timo de todos estos que se la llevan de correctos y la Anabel y la Dina que hayan trabajado siempre lo supieron. Y ahora se la llevan de las correctas. Así que Apolonio, por más que ande de barbero, todos sabemos que el FMLN te puso a dedazo pero como quiere seguir con el hueso pues ya cambió su guión a conveniencia. No porque realmente le importen los derechos de la gente. Quien no te conozca que te la compre, Apolonio, Dios guarde. Entonces esperemos que elijan a un procurador que no caiga en juegos politiqueros y que realmente se enfoque en los derechos de la gente más necesitada. No en los derechos de viejos politiqueros. Ni de cualquier grupúsculo. Ni ande solapando a todas estas ONG pedorras por derechos humanos del exterior. No necesitamos gente que se preocupe realmente por las víctimas. No por los victimarios. Ve que bonito. Ve que bonito. Gente que defiende realmente a las víctimas de los mareros. No. A los mismos mareros de Ocuarte. Y hablando de chimoltrufios como Apolonio los que dicen una cosa y después dicen otra, por Tío Cuadra el amiguitísimo de Norman Quijano se contradice nuevamente. Es que estos cambian de canción al son que le toquen. En el programa de Moisés Urbina resulta que le preguntaron sobre las resoluciones de la sala de lo constitucional. Pues meses antes él y todos sus amigos habían dicho que las resoluciones de la sala son de estricto cumplimiento y se cumplen porque se cumplen le gusta a quien le gusta y no le gusta a quien no le gusta como diría Kea. Ya Nacho en primer lugar todos estamos de acuerdo con que las resoluciones de la sala de lo constitucional debemos cumplirlas. Las sentencias nacen para ser cumplidas. Nosotros lo que nos queda es aceptar el fallo. El señor presidente de la república y el órgano ejecutivo están en la obligación de respetar y acatar las resoluciones de la sala de lo constitucional al igual que la asamblea legislativa está en la obligación de legislar lo ordenado por dicha sala. Las resoluciones de la sala de lo constitucional son de obligatorio cumplimiento. Hasta la desaparecida Margarita Escobar dijo que las resoluciones de la sala se cumplen. Pues resulta que Portillo Ladra cambió de parecer. Ahora dice que no que en el tema de la resolución de la sala sobre la reelección presidencial el Tribunal Supremo Electoral es el que tiene la última palabra de acatarla o no acatarla. Hágame usted el favor. Por lo tanto si tiene competencia el Tribunal Supremo Electoral para poder inaplicar una norma una resolución que violenta la constitución. incluso si esta viene de la sala incluso si esta viene de la sala esta facultad no la tiene el Tribunal Supremo Electoral si la naturaleza de la sentencia no fuera electoral pero en materia electoral dice la constitución el máximo tribunal es el Tribunal Supremo Electoral sinvergüenza no le digo pues como dicen una cosa dicen otra esto es chimoltrufios antes decían que las resoluciones de la sala se cumplían le gustara a quien le gustara ahora como ya no le gustó la resolución de la sala ya no son de estricto cumplimiento y el Tribunal Supremo Electoral puede decidir si sí o si no pues mira por ti holadra para tu pesar y con la pena el Tribunal Supremo Electoral ya también avaló la resolución de la sala para la reelección presidencial eso quiere decir que si Nayib Bukele decide reelegirse lo puede hacer te guste o no te guste porque las resoluciones de la sala como ustedes mismos lo dijeron son de estricto cumplimiento que a ustedes no les gusta esta sala no es nuestro problema hijitos así que aviven pajaritos escupieron para arriba y les cayó en la jeta la cheta eso es bello bueno mira mami escupiste y te cayó en el hocico bebé vamos con la sección más esperada del momento los golazos y los negadazos de Don Prudence bienvenidos a la sección más esperada de todos los Prudence Olivers así se llaman mis fans fans de todas las edades que esperan los golazos y los negadazos de Don Prudencio el mero mero viejo sabroso el presentador más paloma del planeta tierra el viejo más viejo pero viejo los cerros y todavía reverdecen viejo pero no cholco viejo pero no masoso viejo pero entero viejo pero bueno como diría papapitufo la mera mencambrella la mera mencambrella comenzando con los golazos de esta semana un golazo para este niño que le robó al show al presidente de Chile Gabriel Boric cuando estaba dando su discurso tras haber recibido los resultados negativos a su propuesta de una nueva constitución chilena nadie le hizo caso a Boric y todo el mundo se fijó en el pequeño nene golazo Otro golazo va para esta noticia las autoridades se llevaron al tambo a Luis Rivas mejor conocido como el comisionado después de salir del juzgado el comisionado ha puteado a medio mundo en twitter ha maldecido ha injuriado a todo mundo también se le metió el chamuco como un mansor se burló de Roberto Silva maldijo hasta la primera dama y resulta que la oposición lo sigue defendiendo la bola de hipócritas a Roberto Silva como se lo acabaron pero a este como es suchero lo apoyan y a José Youtuber solo por decirle apodos a aquellas ya lo quieren linchar que coman caca los hijos de fruta que no godan los cerotes otro golazo va para el lanzamiento de mi nueva escuela una reforma con la que el gobierno busca transformar todo el sistema educativo el presidente llegó a Naguizalco Sonsonate a dar banderillazo a la construcción del centro educativo José Ciro Brito y anunció la remodelación de los centros educativos y todas las reformas que se harán al sistema además recalcó que el fenómeno de las pandillas debió haber sido erradicado en los 90's pero los gobiernos anteriores permitieron que se convirtiera en un monstruo que impactó en la vida de niños y jóvenes cuando ellos nos entregaron el gobierno en el 2019 estábamos peor que 30 años antes o estábamos mejor que 30 años antes peor o sea que no solo no hicieron nada sino que agravaron todos los problemas perdón que me salgo un poquito del tema pero alguien me decía si las pandillas se hubieran atacado en los 90's hubiera sido fácil porque no había ni 3.000 pandilleros en El Salvador 3.000 hubiera sido lo más fácil del mundo y lastimosamente no hubiéramos tenido a tantos niños y jóvenes que cayeron presa de ellos y se convirtieron en los monstruos que se convirtieron después porque a veces pues da un poco entre risa y cólera cuando los mismos que se robaron el dinero los mismos que nunca hicieron nada por el pueblo los mismos que solo saquearon este país vienen y dicen eso está mal hecho lo hubieran hecho diferente lo hubieran hecho así y uno les pregunta y por qué no lo hicieron en 30 años tuvieron 30 años tuvimos 3 ellos tuvieron 30 años para hacer todos los planes y todos los sueños todo lo que prometen ahora tuvieron 30 años para hacerlo y no solo nos lo hicieron sino que nos dejaron peor de como estábamos con esta reforma se busca darle un nuevo futuro a los niños y jóvenes salvadoreños ahora en un país sin pandillas y con más oportunidades golazo otro golazo para el presidente Bukele y el régimen de excepción que esta semana recibió un 95% de aprobación de la población salvadoreña que están contentos con el régimen y quieren que se mantenga en vigencia aunque los gorgojos y los de la UCA digan lo contrario golazo hay un 95% en estos momentos que aprueba la gestión del presidente Bukele en el campo de la seguridad al mismo tiempo un 85% está en favor de implementar medidas más duras contra los pandilleros y también casi 9 de cada 10 ciudadanos están de acuerdo con que las medidas se mantengan como están todo esto está llevando a que haya un sentimiento de que se va caminando por un buen por un buen rumbo y una aprobación muy aceptable del presidente Bukele esta encuesta sin duda le ha caído como patada en el hígado a Portillo Ladra que se lleva un huegadaso porque casi le da diarrea en plena entrevista cuando le preguntaron qué pensaba de estos números tan altos apoyando al presidente y al régimen de excepción pobre cosita fea quiere llorar quiere llorar quiere llorar el 90% se han de acuerdo con el presidente y el 85% aprueban la ley de reina en excepción bueno no he visto la encuesta no la he leído en el momento que la lea voy a emitir opinión sobre eso pobre cosita fea y el próximo nuevadaso va para el fino de Alex Umanzor que volvió a insultar y maldecir no solo a la diputada Alexia Rivas sino que también al fiscal Rodolfo Delgado Dios guarde este no aprende ahora que demonios se le metió fiscal carepijo poneme otra demanda igual harán estoy puteo fiscal de mierda y esa otra diputada que p*** me estaba sacando la piedra nuevamente ya me mandaron el twitter que mandó antier publicando mi nombre completo cosa que a mi me pela un g*** me pela tres cuartos del p*** chiquito que tengo si porque como tres pulgadas me pela tres pulgadas de p*** que ella publique mi nombre no todo el mundo sabe como me llamo no me importa pero esta diputada carep*** que yo le pedí perdón ustedes lo saben hace dos semanas aquí Sandrita Costa preciosa yo le pedí disculpas dije yo no vuelvo a mencionar su nombre no vuelvo a tocar el tema pero esta carep*** sigue posteando mi nombre sigue lanzando twitties posteando mi nombre atacándome ahora ustedes son testigos pero mira José ahí la oposición calladita después de estas palabrotas nadie dice nada de este zángano que se le metió Belzebú es que son cortados con la misma tijera y a esta fichita defienden Ronald y Fortín de Ocuarde igual de maniáticos que él además un mansor prometió ofrendar la vida al igual que sus amigos Portillo Cuadra y Norman Quijano ya van tres diciendo lo mismo y nadie lo cumple pero quiero ver hasta donde llegan o sea yo lo que quiero es retar al sistema en este momento y marcar un precedente histórico e incluso estoy dispuesto a otorgar mi vida y hacerme el mártir con tal que este pueblo despierte y vean realmente vamos a ofrendar la vida si es posible pero no te vas a llevar ni el país ni tampoco el futuro de nuestra familia y de nuestros hijos dictador vamos a luchar si es preciso con nuestra vida pero la democracia la vamos a hacer valer un clásico otro nuevegadaso va para Ronald Lumaña que parece que también se le metió el chamuco porque dice que la oposición tiene tremendos líderes como Claudita Ortiz y Fortín Magaña que siempre ha luchado por el pueblo vas a creer José a este o se le metió al demonio o fumó de la verde o de la que fuma un mansor cuando dice que se le mete el chamuco también bien líderes si no aquí hay líderes hombre mira no me vas a decir que Claudia Ortiz no es una lidereza en este país pues Claudita ha demostrado valentía capacidad honestidad y trabajo por ejemplo ahí te la pongo de ejemplo bueno Miguel Fortín Magaña no me lo puedes dejar por fuera la que ha sido un luchador social permanente pues verdad entonces no no es que no sinvergüenza otro que dice incoherencia es el presidente de Marena Carlos Sade que en Twitter le dicen el Botija Sade asegura que hay mucha gente que sigue creyendo en los principios y en los valores de Marena y ven al partido como una opción para las elecciones tumblimble la satisfacción ver a tanto salvadoreño que ve a Arena como una opción como una alternativa de cara a las elecciones del 2024 otro soñador que lindo soñador ahí en este país ya casi para terminar los nuevadasos el último va para Apolonio Tobar que se fue en la chicaguita cuando Cristian Guevara le preguntó en la entrevista cuántos empleados nuevos había en la procuraduría y Apolonio dijo que no sabía que no tenía ni idea dio guarde metieron a todo el buen vivir y hasta perdió la cuenta hasta los ojos le quedaron virolo a Apolonio ¿cuántas contrataciones ha realizado en los últimos tres meses? no tiene idea ¿no tiene idea? no pero usted está al cargo de la institución o sea ni siquiera un número aproximado no las cuento o sea yo cuando hay alguna vacante y me dice mire procurador hay que sufrir esta vacante porque el recurso humano también va a necesitar en tal lugar vaya hagamos el proceso hagamos el proceso que es marginado que haga recursos humanos ya es el proceso pero no voy contando cuántos este mes dice tres este otro no lo he hecho perdónenme ¿serán unos 50 unos 100 unos 200 no estaríamos teniendo unos 5000 empleados y no tiene eso la institución ok usted no tiene idea entonces de cuántas personas han sido contratadas ay Apolonio anda más perdido que Chivo en Precipidio que las cámaras de Hayden mejor dicho mejor anda a marchar 15 con los gorgojos hijo porque para procurador mejor que pongan a una lumbrera como nuestra diputada Marlene Funes una mujer muy preparada hasta acá con los golazos y regalazos de Don Prudencio hasta aquí con esta edición de escenario político 2.0 como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones sígueme en mis redes sociales buscándome como soy joseyoutuber en Facebook Twitter Instagram y hasta en TikTok gracias a los que colaboran a este programa a través de las diferentes plataformas y a través del botón de super gracias debajo de cada video gracias a los que comentan comparten los videos y esperan religiosamente los programas los jueves y los domingos soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de escenario político 2.0 que se produce desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial hasta la próxima me poseyó joseyoutuber bechotototes hello good night